Hey raza, es Alberto Alegre. What's for lunch? We are live and on scene con Alberto Alegre. What's for lunch? La mejor comida mexicana en Don José Mexican Café. 9.55 Pleasanton Road, donde tienen la mejor variedad de comida al estilo de San Antonio. Auténtica comida mexicana. Caldos, menudos, tacos, todo. Y ya viene la cuaresma. Y aquí van a tener el mejor hot fish en San Antonio, amigos. Wow. How about special lo que tienen? El combo plate. Te dan 10 piezas de pescado con papas fritas, tartar sauce y Texas toast. Todo por $14.25. Y así muchas especiales más. Barbacoa, fines de semana, todo lo que quieran. Son tortillas calientitas de harina y de maíz. El drive-thru abierto desde muy temprano. That's Don José Mexican Café. 9.55 Pleasanton Road. La comida más fresca preparada aquí en la cocina con los mejores cocineros. Una vez más, es Don José Mexican Café, 9.55 Pleasanton Road. Y les voy a dar el número de teléfono porque las primeras 10 personas que llamen van a recibir lunch special gratis. Buy one, get one free. Aquí está el número de teléfono. 921-6880. 921-6080. 921-6080. Hable ahorita Don José Mexican Café. Tienen bastante estacionamiento para todos aquí en Don José Mexican Café. Vamos a ver la otra sección donde los están esperando en Don José Mexican Café. Para que usted vea que tienen bastante lugar para todos. Y aquí usted va a estar contento y para que coman y traigan a toda la familia aquí en Don José Mexican Café, 9.55 Pleasanton Road. Ya lo saben, abierto todos los días desde muy temprano y les va a encantar. ¡Gracias!